Esa grita me arriesga Imagen vertical llena de un verde terrenal Se viene sobre mí una tremenda tensión A la niebla humedad temprano me despertará Y ahora es mi lugar, se me ve toda humedad Mucho menos toco Mucho menos toco Mucho menos toco El río quemarán los retos de huma y sal Dentro de su lugar, cuando todo quedará El río traerá, un viento y lo despejará Y ahora es mi lugar, se me ve toda humedad Mucho menos toco Mucho menos toco Mucho menos toco Es mi lugar, se me ve toda humedad Fieres en tu alma, fújeme con tu corazón, fújeme con tu corazón. ¿El mundo no podrá llevarse como tu esplendor? No te olvides de la vara, todo tu cuerpo celestial De nuevo este lugar se vuelve todo a mi verdad Un sobrito al sol Un sobrito al sol Un sobrito al sol Un sobrito al sol Un sobrito al sol